La opinión de cinco médicos son las necesarias para iniciar un proceso y poderle quitar la presidencia a Bukele. Ya lo habíamos denunciado, ya lo había denunciado el diputado de Arena Gustavo Escalante. Después de la visita de Javier Simán a la Asamblea Legislativa, ya dio la orden a sus diputados corporativos que Fortín Magaña debe encabezar la comisión de cinco médicos que buscan la destitución del presidente, decía ayer Gustavo Escalante. Hoy dice, las reuniones en busca de los votos para destituir al presidente ya iniciaron. Ese día se reunieron los más radicales de Arena y de PDC para hacer el listado de los posibles diputados que estarían dispuestos a recibir un maletín a cambio de votos. Y la diputada Milena Mayorga también se suman las denuncias. Los paladines de la democracia ahora están buscando votos para destituir al presidente que ganó por amplia mayoría. Con mi voto ni en sus sueños cuenten, dijo. 56 votos serían los necesarios que necesita la Asamblea Legislativa para quitarle la presidencia a Bukele. Yo espero, así como dijo la diputada Cristina Cornejo, que no sean maje. No sobre eso, sino que un presentador le dijo así. Yo espero que no se les ocurra seguir con esa idea, pero de hecho, como lo denunciaba ya el diputado Gustavo Escalante, Fortín Magaña sería quien encabezaría eso. Y él mismo lo dijo ahora en un programa. Yo hablo con muchísima libertad. Yo creo que realmente en este momento el presidente no está actuando con tranquilidad suficiente como para ejercer el cargo. Pero eso requiere de cinco médicos que, este, cómo se llama, declare o decrete, cómo se dice, que pida la Asamblea Legislativa. Y tiene que ser un voto unánime de los cinco. No son psiquiatras, sino que cinco médicos en general. Bueno, y sabemos que médicos que, que se sobren para, bueno, él ya estaría con su voto listo, así que solo serían cuatro votos más. Así que, en cuestión de conseguir los votos, con el odio que le tiene esta gente del presidente Bukele, más el maletín que va a acompañar, seguro. Y consiguieran los cinco votos médicos. Y después el 56, el 56 votos se necesitan para que aquello sea efectivo. ¿Y quién pasaría? Perdón, a, a, ¿cómo se llama? A, 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 a... Ay, miren, el médico, como, ni mascarillas, ni se cubren. Pero el poder, el vicepresidente de la república con el mismo signo del presidente. Porque eso es, y después los delegados presidenciales, que los ha escogido el mismo presidente, o los debería de haber escogido el mismo presidente. Pero la llamada al antejuicio, por razones constitucionales, no es con 56 votos, sino que es con 43 votos. Ojo, 43 votos por razones, por razones de legalidad. Bueno, ahí escuchaban a Fortín Magaña prácticamente revelando el plan maquiavélico que ellos buscarían tener. Eh, así que, realmente, yo sé que algunos van a decir, ah, pero entonces el poder le quedará a Félix Ulloa. Ok, está bien, pero es que a Félix Ulloa lo elegimos como vicepresidente. Y, si bien el presidente Bukele confió para ser su compañero de fórmula, pero el pueblo salvadoreño decidió que el presidente, que Bukele, Nayib Bukele, fuera el presidente. Entonces, no, no nos vengan a darle vuelta a la tortilla y ahora le quitamos el poder a él y vamos a dejar a Félix Ulloa. De todas formas, es a quien ustedes eligieron, a cada quien se le dio su cargo, el vicepresidente, como lo decía él hace una imprevista, su rol es que si el presidente no está fuera del país, cubrirlo. Este es el papel del vicepresidente, no solo de Félix Ulloa, sino de todos los vicepresidentes que han estado en El Salvador. Ese ha sido siempre su papel, pero que ahora vengan y que salgan con semejante haber recibido. Y realmente ya es preocupante, porque aquí el diputado Gustavo Escalante dice de que ya están las reuniones. Ya vemos que Fortín Magáñez está diciendo exactamente lo que hemos venido hablando. Y va a haber maletín, que sabemos que con el maletín los diputados pues mueven la colita, se ponen de pie. Ayer veíamos cómo se ponían de pie ante el señor oscuro. Así que yo creo que ya olieron que llevaba los maletines, así que esperemos esto no pase más, pero vamos a estar pendientes de lo que pase. Bueno, uno que se ha quedado quieto después de ser derrotado por el presidente Bukele ha sido Carlos Calleja. Él está muy feliz en la vicepresidencia de Grupo Calleja y hoy se acercó a empregarle al gobierno un donativo de 200 mil mascarillas para el personal de salud de todo El Salvador. Ahí está haciendo la la emprega oficial de de las mascarillas. Ahí está la emprega oficial de las mascarillas por parte de de Carlos Calleja. Y bueno, él pues al menos su empresa, la el grupo Calleja no se ha visto muy afectado por la situación, ya que los los supermercados siempre han estado abiertos durante toda esta crisis. Pero también se ha estado diciendo mucho, bueno, lo dijo él claramente, Javier Simán, que incita a todos los empresarios que no tomen en cuenta todo el orden cronológico que dio el presidente Bukele para la apertura de los comercios de las empresas. No, él está diciendo que no se puede venir a decirle a los empresarios cómo y cuándo van a abrir sus empresas y todo porque por la culpa de los mismos diputados que dejaron al pueblo desprotegidos. Así que hoy está diciéndole a los empresarios moviendo y es que es que se le diga Javier Simán, el señor oscuro, créanme que le queda hasta hasta pequeño. Lo mismo de haber dejado al pueblo así desprotegido sin ninguna, sin ninguna ley es lo que lleva a unos ciudadanos a que a no valorar la labor que está haciendo la policía. Hoy un ciudadano se ponía tú por tú con un policía que realmente le tuvo toda la paciencia y le estaba diciendo yo sé que usted quiere hacer las cosas bien. Quien entienda, aunque estamos sin la ley, pero debe respetar el distanciamiento social. Esto se dio el día de hoy, decía Rogelio Rivas, ministro de seguridad. Este es el resultado que deseaban los destractores. Algunos ciudadanos aún no quieren entender el peligro de este virus y los agentes de la PNC hacen su mayor esfuerzo. Seamos conscientes en guardar el distanciamiento social. ¿Saben? Bien, podemos cargarlo. Yo no sé por qué ustedes no entienden. Usted no está diciendo que estamos contaminados nosotros, entonces. Nosotros no sabemos quién puede estar contaminado yo. Los policías nada más contaminados porque no se dejan fumigar. Miren, en Provenil tenemos tres casos y los tres policías. ¿Pero por quién? ¿Los tres policías? ¿Por quién estamos más contaminados? No se dejan fumigar los policías, jefe. Allá en la mate blanca de dientes y no se dejan fumigar, carnet te enseñan a fumigar. ¿Entiendes, va? ¿De qué sirve que ustedes hayan pasado? Baja el piso, baja el piso. Hay que estar metidos adentro y va a salir y en ese día se va a postagear. ¿Es verdad? No, pero... Bueno, y es que lo que estaba ahí pasando para poner ahí en contexto es que el señor que de hecho grabó ahí al policía, policía en ningún momento le dijo algo de por qué lo estaba grabando, que... Que llevaba al parecer en su vehículo, creo que era un camión, llevaba a personas, a muchas personas en el camión Y él le estaba diciendo que no podía llevar tanto porque necesitan el distanciamiento social Pero le dice, pero no hay ley, pero no hay ley. Ok, gente, tiene toda la razón. No hay ley, pero sí hay virus, entiendan. Y esto es culpa de ARENA y del FMLN habernos dejado sin ley. Hoy le están diciendo, Javier Simán, que a los empresarios abran las empresas, después van a decir, no, no nos pueden... No nos pueden obligar a comprarle medidas de protección a los empleados, que ellos se compren sus mascarillas si tienen miedo, que ellos se compren lo que quieran, Pero yo, empresario, no voy a gastar en cuidar la salud de mi empleado. Y ahora vemos a la gente que también, pues, le vale chonga, cual distanciamiento social, yo hago lo que sea, no hay ley. Es lo que está diciendo el señor. Qué vergüenza, como le decía el policía, de que sirvió que estuviera 30 días metido en casa si luego le dan el, le dan el, le quitan la ley y va y hace lo que se le da la gana. Bueno, como les digo, el virus ahí está presente. Usted sea listo, sea listo. Por favor, si sale, lleve su mascarilla. No sea más, como dijo la diputada, la diputada del FMLN. Quiero pasarle este video para alegrarles el rato. Déjenme... Bueno, eso fue una huevaja que le dieron a la diputada. Pero es este video. Decretos vetados, el 600 más por el Ejecutivo. Aquí se deben de analizar y de realizarse y de aprobar las apegadas a la Constitución de la República. Bueno, mira, más efectivamente, yo creo que bueno que la población se va a ver ya. Se le olvidó, se le olvidó a la diputada, a la licenciatura. Dicen, bueno, mira más, le dice el presentador. Bueno, también la diputada, esa misma diputada, Cristina Cornejo, le dieron su buena ahuevada ahí en un programa. Llamaron y le dieron su buena ahuevada. Y el pueblo está cansado de ello. Y todavía, todavía, como dice ella, siguen de más. Y ahora quieren quitarle la presidencia. Que lástima que para eso sí vamos a ver que se unen los diputados y ahí rapidito van a estar de acuerdo. Bueno, voy a leer parte de sus comentarios. Dicen por acá, no sabemos si la gente acepte a Ulloa. No creo. Es que, miren, yo, 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 Félix Ulloa es un gran abogado y sabe mucho en materia. Pero es que no lo elegimos a él como presidente. Lo elegimos como vicepresidente. Así que no pueden venir y cambiarnos lo que el pueblo salvadoreño escogió. Dice, son corruptos y nunca van a cambiar. Pero vamos a la gente también que no tiene cerebro, dice. Dicen, esos indios no entienden, no se vale. Muchas bendiciones. Bueno, saludos a todos. Gracias por estar acá pendiente y nos veremos en una próxima emisión.